Ok, van a contestar desde la página 60, que es unir las fotos con las reseñas sobre las películas, leer y contestar verdadero o falso, y escribir una reseña sobre los piratas del Caribe, The Pirates of the Caribbean, usando las notas que están aquí a la derecha, y las reseñas en la parte de arriba que los va a ayudar a cómo escribir. Ok, guíense en las notas que ya están escritas de otras películas, no sé si han visto Piratas del Caribe, pero aquí tienen las notas de qué se trata, y si no pueden ver, no toda la película, o si tienen tiempo véanla, si no pueden ver algún corto, un trailer solamente de la película, no sé. La siguiente página 61, pues ya es un poquito más de vocabulario, van a unir los opuestos, old fashion, como pasado de moda, con moderno, o los opuestos los unen. Y esos opuestos los usan para completar la actividad 2 en estas oraciones. En la actividad 3 tienen que unir los adjetivos que están en el recuadro con las descripciones. Tom really makes me laugh. Tom me hace mucho reír. ¿Cómo se le llama a una persona que hace mucho reír? Funny, y escriben aquí en la línea. Por último, van a circular 8 palabras de la naturaleza. También vimos palabras de naturaleza en la sopa de letra. Vamos a la siguiente página. Tienen varios días para contestar estas páginas, ¿eh? Van a comparar las bicicletas usando el not as, adjetivo as, con los adjetivos que vienen entre paréntesis, ¿sí? Tienen nombre las bicicletas de romer, es esta. Relabel, es esta. Usando chip, ¿cuál es más barata? Chip, pues, relabel. Entonces ponemos de romer is not as cheap as. Está muy fácil. Nada más es poner not as y el adjetivo que viene entre paréntesis. En la actividad 2, tienen que escribir superlativos. ¿Qué son los superlativos? Que dice que uno es mejor que todos. Comparando las bicicletas. Es decir, tal bicicleta es la más, entre paréntesis viene cool, con ese te dices que es la más cool de todas. It's the coolest. En la segunda, tienes que decir, tal bicicleta, el nombre, pulanita, es, is the slowest. Y agregamos est, la más lenta. Ustedes ven cuál es la más lenta. Entonces, para adjetivos cortos como slow, agregamos est. Pero, por ejemplo, expensive, es un artigo largo. Entonces, vamos a poner the most expensive. Para que no ponerle ese te a la palabra expensive, claro. Pues, vamos a agregar the most expensive. Para no decir expensiveest. ¿Sale? Y en la actividad 3, vamos a unir las preguntas con las respuestas. What's your sister like? ¿Cómo es tu hermana? Pues, si están hablando de una mujer, va a empezar con she's. Ella es, she's serious and quiet. Y lo unen. Hay que ver como, cuál sujeto, de qué cosas están hablando para unirlo con relación a las respuestas. Y veamos la siguiente página. Está la siguiente página. ¿Qué es la siguiente página? Por último, tienen que mirar la tabla y completar las oraciones. Comparando los perros usando adjetivos comparativos. Es decir, los comparativos es con R. R para adjetivos cortos. Y si es una palabra larga, decimos de. No, perdón. Decimos more. Y el adjetivo. More, bla, bla, bla. Than. More expensive than. Es más caro que. Y en la actividad 5 van a escribir más oraciones comparando a los perros usando los adjetivos que están entre paréntesis. Y por último, van a completar la descripción de Lucy usando la descripción, las palabras que vienen a la derecha. Todo esto es un repaso de lo que ya vimos. Es la parte final de la unidad. Por eso es un repaso de la unidad.